La verdad no, se ven demasiado blancas, pero... O sea... Ella participa en nuestro nuevo programa Buenos días, Novo Larendo Hola, ¿qué tal? Ella será nuestra nueva conductora y skipper A pesar de que solo tiene 12 años, ya mueve muy bien el bote Tengo 10 Tiene 10? Mejor aún, le pagamos menos Ah, bueno, tengo 20 Le pagamos menos aún Y mueve más el bote Simplemente le damos despensa para sus 5 hijos O sea, tengo 6 ¿Cuándo es el otro? Y yo creo que viene en camino ¡Chale tamale para este tipo de situaciones! ¿Cómo está su casa de ladrillos? ¿Ya se paga ahora? Sí ¿El huracán no lo destruyó? Sí, creo que es No había huracán, la verdad ¡Cartonzingis! ¡Cartonzingis! O sea, está más jodido que el cardón Es cartonzingis Porque es más pequeño Es más pequeño y chafa Y... Es de Conflays de Esmar ¡Fructositos! dice Muy bien Choco Crispy ¡Gracias! Espero que toda su situación se haga mucho de acuerdo Y que disfrutas de chupón Gracias Y ahora estamos acá con la señorita Angélica Vargas Ella es esposa de un empresario muy importante Y rico ¿Verdad? No No Espero que se pudiera en pobreza Y ahora estamos con Don Carlos que representa a Robert Smith ¿A quién más? Bilbalo, Tim Burton Bilbalo, Tim Burton Y puedo dejar que le haga esto Con el vibrador Señor Carlos, ¿cómo dice que le va en este día tan frío? Hola, mamá Le estoy hablando a ustedes, amigo Bien ¿Qué punto de esto es que disfruta estar aquí encerrado? No ¿Por qué no? Porque es feo Pero usted debería estar estudiando ¿Por qué no estudia? ¿Por qué no? ¿Se da cuenta que sus papás pagan mucho dinero cuando ustedes lo tiran a la basura pendejeando tanto? ¿Se da cuenta? ¿No? No, no, no No, se trae el ojo pendeje ¿Lo estoy diciendo en serio? No Buenos días, aquí con el camarógrafo Néstor Montelongo Néstor Montelongo, ¿cómo le va el día de hoy? No, dígame, puta Dígame No No se resista No se resista con la chingada Vibrador Volvemos con el Pokémon Panda ¿Cómo era? Hasta el Pokémon Panda Este tipo de gente siempre pierde su gracia Espero que después se exigna de nuevo ¿Otra vez? Sí, de nuevo, no importa Ahora vayamos con los bailarines profesionales no me en Convito No se resiste en el canal No se pierda en el canal No se pierde en el canal No se pierde en el canal Se acabaron las opciones Ya he entrevistado a todos Cada uno de ellos Señorita Brenda Ah, es un semáforo y ya está en verde ¿Tiene algo subliminal Ese tipo de sentido? ¿Por qué no? Usted siempre está enseñando el pecho ¿Por qué no se comió la roja primero? Yo me la comí ¿Y esos aretitos de botoncito? Soy una abuelita ¿Y por qué se lo robó a su abuelita? No me lo robó ¿No te da frío? No, no está frío Mira Sandra, por ejemplo Sandra está totalmente cubierta ¿Sabes señorita Sandra que está haciendo frío Como para hacer pechitas descubierto? Sí Mire, ella no usa aretitos de su abuelita Como los de Brenda Como los de Brenda que los acaba de robar Soy mi abuelita ¿A Nance? ¿A Nance? No, a Nance ya la regañé Ya la despedí No hizo el memo para que Deciera que Mi esposa acaba de fallecer Y que el piso de mi baño No lo han cambiado Señorita Brenda Entonces que ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene algún significado en la paleta? No ¿El semáforo? ¿No sabe chocolate, señorita Brenda? ¿Cómo? ¿Chocolate? ¿Cuál chocolate? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No quiere algo más? Espero que se vaya mucho el infierno Y que la distancia de aquí sea muy divertida ¿Se estudiando Sandra? Sí ¿Qué? ¿Por qué? Comunicación Ayer ¿No temprano? ¿Por qué no? ¿Por qué se durmió? ¿Por qué se quedó dormida? Por ñoña Yo tengo una respuesta para eso Yo les dije que no La leyenda dice Que la señorita Sandra Se quedó dormida en su casa Por Ebria No, no piste ayer No piste ayer Solo que Como mi abuela se está muriendo Por eso me la pasé ayer Todo el día en la aeroteca Entonces no estudié ni nada ¿Y cómo estás abuelita? Muriendo ¿Aún? Sí ¿Y por qué se ve tan feliz? No No estoy feliz Es como que un bloqueo mental Es súper necesario Porque si no Me rompería en pedazos Así debe ser siempre En fin El punto es como Sandra estudia su ¡Santa! ¡Corte! ¡Norte! Miren cómo Sandra disfruta De su estudio Y con su olla en la lengua Saquen su lengua Ya no se ve ¡SAQUEN SU LENGUA! A ver, saquenlo más Ya no se ve ¡Sáquenlo más! Miren cómo se ve Qué pedo Me huele a café Mi boca Mucho A café y abuelito Diría yo No, café solamente Que no vestía Con una chingada Nomás dije que a vómito ¡Ah, perdón! ¡Que no vestía! ¡Ya la chingada! ¡Déjame! Señorita, ¿es cierto Que los paparazzis Lo acosan? Siempre, siempre Estoy harta Se va a ser que me va a morir Como Lady Lee No sé, algo así No, no, porque mejor no Porque mejor no muere ahogada Como Marilyn Monroe Sobredosis Quieren que muera sobredosis Seguro esto la mataron Pero si usted quiere morir De sobredosis Más chistoso para mí Mejor historia Siento que me va a ser un padre No le daré nada A menos que lo quiera ¡No ponga la mano, señorita! ¡De eso se trata! Violencia del estrellato Diría yo Lo voy a acusar ¿Con qué? ¿Con mi mami? ¿Con mi mami? Con derecho a su mano ¡Ah! ¡Ya valió! Oye, esto es de las barbys Sigue sirviendo Mira el vibrador Es de las brads No de las barbys No compare, por favor Es de brads ¿Es como si estuviera comparando Backstreet Boys con NSYNC? Disculpe, yo soy generación barbie Ya le dijeron que su oliento Huele a café y ya vomito Solamente café No sea mentiroso Si me va a difamar Si me va a difamar Aquí enfrente de las cámaras Y de todos Hay que ponerlo en testigo De que me hagan un antidoping Y vean que no he tomado alcohol Pues, ¿qué crees? Pues, ¿qué crees? Este micrófono tiene prueba de antidoping ¡Sóplele! Que le sople, digo yo ¡No, qué asco! ¡Sóplele! ¿Cuántos brazos de haber puesto Su malo alito? Ninguna ¿Cuánta mujer? Ojosas Ojosas Vean, están drogas Y no lo que... Lo nega Déjenme estudiar Probemos... Probemos nuestro... Nuestro antidoping Con él Venga, señorito Déjenme estudiar ¡Sóplele! 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 Lo tienen que poner Adentro de los cinco Está bien, yo lo haré Para ustedes televidentes Bueno, no Me da asquito Espérenme, vibra No es para mí El punto de esto es que ¡Vamos con Melissa! ¡Vamos! Gracias.